con la gran Ángela Molina. Ángela, qué placer poder charlar con vos. Lastimosamente esta vez no es en persona, pero me encanta poder escucharte. Sí, es bueno. La distancia es otra forma de estar juntos, ya lo sabes. Sí, así mismo. Bueno, Ángela, felicidades primero por este premio, este reconocimiento a tu carrera que recibiste en esta gala de los Goya, que estuvo espectacular a pesar de la pandemia y a pesar de todos los inconvenientes. Ya, ya sabes que hay que permanecer siempre leales a lo que amamos, que es arte del cine, que entre todos siempre logramos sacar adelante, hacer lo que pase. Sí, y fue una gala emotiva, me imagino, para vos también, a pesar de que fue muy diferente al resto de las galas. Ya, yo no creo y ojalá, Dios quiera, que nunca se vuelva a producir algo así, porque eso querrá decir que hemos salido adelante, pero también es decir que el sentimiento de unidad era muy, muy potente y muy hermoso, y eso siempre lo vamos a recordar. Totalmente. Fue en Málaga esta vez la gala, ¿verdad? Sí, fue en Málaga, en lo que fue el Teatro Alameda, que ahora es el Teatro de Antonio Banderas, que fue una gala que tuvo muchos adicientes, porque también era muy hermoso ver a la gente que estaba en sus casas, expectante por recibir el premio o no, verles en ese momento en directo en sus hogares con esa alegría, con esa espontaneidad. Era muy gratificante y tuvo muchas cosas muy hermosas y muy únicas, a pesar de que no nos permitía estar juntos, con el patio de butacas lleno de todas las personas que tenían la ilusión de estar allí, porque nada de eso, amigos. Pero bueno, tuvo sus alicientes y la vida siempre se ocupa para que podamos dar sentido a lo que hacemos. Claro. Ángela, igual estás trabajando mucho, de hecho me contaste que hoy mismo estás volando para grabar. Sí, estoy haciendo, estoy rodando una serie súper hermosa que espero que veáis todos, será para Netflix, y se llama Un asunto privado, es una muy trepidante, inteligente comedia, que yo creo que nos va a hacer mucho reír, que nos hace falta a todos, y luego voy a rodar una película a continuación que se llamará El agua, que es una historia muy hermosa, muy pequeñita, pero que da sentido a la memoria siempre de los nuestros que necesita ser atendida. La memoria de lo que somos a través de los que hemos amado. Y es una obra muy especial que tengo mucha ilusión de hacer. Entonces, sí, como siempre, trabajando como todos, para adelante. Claro, pero es impresionante, no parás la última vez que estuviste en Paraguay, que fue en noviembre del 2019, grabando Charlotte, también terminaste de grabar y fuiste volando a seguir grabando, o sea, no parás. Ya, lo de Paraguay fue un momento icónico y magnífico en mi vida, no he conocido ni he tenido la sensación de haberme sentido nunca tan sostenida por los míos, por la gente de mi trabajo, por Simón Franco, por todos los que me han rodeado en este trabajo de Charlotte, porque yo estaba muy frágil de salud por la espalda y si no llegase por ello, yo no hubiera podido hacer ese trabajo. Y eso, para mí, en mi memoria, es de las cosas más bellas que yo haya podido vivir y espero agradecérselo siempre, de verdad, con todo el reconocimiento de esos valores que ellos me hicieron sentir, y de esa humanidad y de ese cariño tan inmenso. Fue maravilloso, la verdad. Ayer justamente hablaba con Nacho Juan y reconocía eso, ¿verdad? Él decía que una de las cosas más lindas que le dejó esta película es conocerte y que él admiraba y todo el equipo, toda la garra y la responsabilidad que pusiste, Ángela, con ese dolor de espalda que tenías o ese problema que tuviste de salud y que lo hiciste de maravilla igual. Bueno, no sé si estuve, si tenía tanta inspiración porque tenía que atender al dolor, pero mi corazón tenía alas con todos mis compañeros, ¿sabes? Eran ellos los que me hacían olvidarme con su ayuda incondicional a sobrellevar todo, ¿no? Y, bueno, eso para mí, ya te digo, ha sido memorable. Siempre, siempre, siempre voy a estar altamente agradecida y siempre va a ser especial ese trabajo por eso. Siempre. Porque descubrí esa gran humanidad de un equipo que mejor no podía ser. que lindo que digas eso de Paraguay, que, bueno, sabes que tenemos un cine que está en crecimiento, que está en constante desarrollo y que, bueno, que hayas venido acá a Paraguay después de haber grabado con tantos directores espectaculares del mundo y que estés contento también con la grabación de Paraguay. Para nosotros es muy lindo y con el equipo, sobre todo. Sí, yo espero haber establecido un vínculo porque así lo siento y espero volver a hacer películas formidables allí porque es un sueño que me habéis provocado vosotros o que habéis plantado en mi corazón vosotros. Así que yo siempre atiendo a mis sueños. Qué gusto. Bueno, Ángela, yo seguiría hablando con vos, pero te prometí que iba a ser breve por tu tiempo justamente porque sé que ahora mismo estás preparada para volar, ir a grabar. Así que agradecerte de corazón y pedirte que mandes un mensaje si querés ahora a Paraguay, a la gente que recordás y también invitar a que vayan a ver Charlotte a las salas de cine. Sí, yo espero que todos podáis tener un momento para ir a ver la película que hemos hecho con todo nuestro amor para vosotros y que la disfrutéis y que os ríais y que os ríais también de nosotros mismos juntos de las cosas que nos pueden llegar a pasar. Hoy yo pensaba en la película y, bueno, no quiero dar más pistas que si no me pongo me pongo a hablar de una escena y no quiero que se sorprenda. Pero sí mando un abrazo infinito a todos mis amigos de Paraguay. Ojalá suceda que pueda ir acompañados en el estreno. Nunca se sabe. Estaremos en comunicación para ver si lo podemos lograr. Y si no, contad con un abrazo de amor infinito desde aquí, desde donde esté o pueda estar y que no quiero dejaros nunca. Así que siempre estaré y estoy como en este momento con vosotros. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias, Ángela. Es un gustazo charlar con vos. Y ojalá que sea en persona la próxima vez. En Paraguay, en España, en México, donde sea. Ojalá. En persona y sin pandemia. Ya todo resuelto. Así mismo. Un abrazo gigante y muchísimos éxitos. Buen viaje, buena grabación. Y, bueno, te vamos a ver entonces en más series y películas de Netflix que ya hay unas cuantas donde estás ahí. Sí, Dios quiere. La verdad que sí. Un abrazo enorme. Gracias, gracias. Un beso. Un abrazo inmenso, cariño. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.